El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicenç Soler, junto con la directora de la Agencia Tributaria Valenciana, Sonia Díaz, visitaron el lunes por la tarde la Oficina de la Renta de la Generalitat, ubicada en Segorbe, donde pudieron comprobar cómo funciona el servicio gratuito de asesoramiento en la elaboración de la declaración. Según el conseller, el objetivo es garantizar la prestación del servicio, especialmente en zonas del interior, más alejadas de los grandes núcleos urbanos, con el objetivo de evitar desplazamientos hacia la capital de provincia y hacia la costa y contribuir así a acercar el servicio, favoreciendo su accesibilidad a las personas mayores y la conciliación familiar y laboral. Desde el inicio de la campaña, la Oficina de la Renta, habilitada por el Consel en Segorbe, ha dado asesoramiento gratuito a 660 personas y, como consecuencia de ello, se han formalizado 660 declaraciones. Vicenç Soler indicó que las oficinas abren en horario de mañana de lunes a viernes y, por las tardes, los lunes, martes y jueves, a partir de las 4 de la tarde. La Oficina de Segorbe está atendida por dos personas. Las contrataciones de técnicos tributarios llevadas a cabo por la genialidad con motivo de la campaña de la renta han supuesto una oportunidad para muchos jóvenes de cara a su futura incorporación al mercado laboral, ya que más de la mitad de los profesionales contratados son recién licenciados sin apenas experiencia, que ahora podrán poner en valor esta colaboración con la Agencia Tributaria Valenciana, según explicó el conseller. El conseller de Hacienda agradeció a los alcaldes su interés por participar en esta iniciativa de la Generalitat, llevando al servicio a sus vecinos y vecinas y a las localidades más cercanas, y les animó a seguir sumando esfuerzos para hacer más fácil la vida de la ciudadanía. Vicenç Soler recordó que los puntos de atención tributaria que gestiona la Generalitat están abiertos a todos los contribuyentes españoles, sin importar su comunidad autónoma de origen.